Este video llega gracias a Cambia tu préstamo a RebajaTusCuentas.com y tendrás cuotas bajas garantizadas Es momento de aliviar tu bolsillo Aplica para préstamos de empresas no supervisadas por la SBS Podría aplicar para plazos mayores a tu actual préstamo Gracias a Samsung El caso Vladimir Serrón Hablamos con Diana Falcón que tiene información importante Diana tiene declaraciones Se encuentra con el general Jorge Angulo Comandante de la policía A propósito de la situación Decíamos que ya hay una alerta azul Para la ubicación de Vladimir Serrón Que lleva varios días en la clandestinidad Hay una sentencia en su contra De tres años y seis meses de prisión efectiva Por colusión por el aeródromo Huanca Sin embargo el expresidente regional Y líder del partido Perú Libre No se ha puesto a derecho Como explicaba la ex procuradora Jenny Vilcatoma más temprano Aquí en el programa en ampliación de noticias Esto ya supone un desacato Desacato a una decisión adoptada En el Poder Judicial Porque se trata de una sentencia ya consentida En segunda instancia Tenemos contacto ya con No parece que todavía Adelante por favor compañera Adelante Diana ¿Cómo están? Buenos días Directo en directo El comandante general de la policía Jorge Angulo Ha respondido luego de este pronunciamiento De Vladimir Serrón Profudo de la justicia Sobre la forma en la que según él Trabaja el general Arriola Recordemos que a través de sus redes sociales Vladimir Serrón ha dicho que El general Arriola no ha sido capaz de capturarlo Hasta el momento Y que tampoco ha sido capaz de capturar A otros buscados por la justicia Lo que ha dicho el comandante general de la policía Es que a él le parece que eso es un conflicto de comentarios Entre Vladimir Serrón y el general Arriola Y que en todo caso Al 10 de octubre se han reportado 800 pedidos de captura Y en el año se solicitan 250 mil demandas similares a nivel nacional Y que todos merecen la misma atención Escuchemos Todos merecen la misma atención Obviamente De que son personajes importantes Dentro del escenario Del contexto político Que se desarrolla en nuestro país Y que quizás mediáticamente También necesitan un tratamiento especial Por ejemplo No solamente es él Hay varios que están involucrados También como cabecilla De organizaciones transnacionales Bueno Parece que tienen ahí Parece que hay obviamente Un conflicto ahí De comentarios De frases entre ellos ¿No? ¿Tienen la oportunidad De ver ese tweet De ese señor? Sí El comandante general de la policía Jorge Angulo Ha dado estas declaraciones Tras el balance del operativo Impacto Amanecer Seguro Y control de identidad En San Martín de Poder Directo en directo De acuerdo Diana Muchas gracias por la información Y con todo respeto Para el general Angulo Sabemos que la policía Tiene muchísimo trabajo Que realizar Muchísimas órdenes De captura Que ejecutar Y que concretar Ubicación de delincuentes Los que conocemos Los que están en una lista Y los que todavía No conocemos Y seguirán apareciendo Pero en cualquier caso La respuesta sorprende ¿O es que acaso La policía Tiene un límite Y va a decir Bueno Anualmente Solamente podemos detener A 10.000 De los 250.000 Que se solicita En fin Vamos a continuar Hablando de otros temas Que también tienen que ver Con operativos policiales Fernando Pero el que has mencionado tú Lo has hecho Con mucha pertenencia Porque es un asunto grave Que una persona A la cual se presumía Que podía ser condenado Y que tiene tanto poder político Porque es el fundador Y el secretario general De un partido político El que ganó las elecciones El 21 Puede darse la fuga Con tanta facilidad